Yo no nací pa' perder, nunca me doy por vencido Ya yo coroné, mi destino es bien merecido No nací pa' perder, porque me puse pa' lo mío Y ahora yo cerebro mi triunfo y del envidioso me río Yo no nací pa' perder, el éxito es mi destino Por eso al va, pa' ni al vino vino Busco seco a lo envidioso en mi camino Porque sepa lo suyo y conmigo todo fino Un tiempo atrás yo no tenía nada Nadie me hablaba, nadie me fotografiaba Mis amigos me decían que no me quitara Ya no tengo a todo el mundo en paro Estoy muerto pa' lo mío, pa' la mí nadie me para Solo faltaba que yo comenzara La envidia se un...